Música Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Los del CONAFE siempre llegamos, si no hay escuelas, hasta allá vamos. El CONAFE, como parte estratégica del sistema educativo, nos compromete a hacer nuestro mayor esfuerzo para mejorar la educación comunitaria en Tamaulipas. Licenciado Enrique Torres Rivera, director del CONAFE, gracias por venir a Tamaulipas. Gracias por venir a celebrar la firma de este convenio que fortalece a la educación comunitaria en Tamaulipas. Este día queremos decirle a nuestro director general y al gobernador de Tamaulipas, por el conducto de usted, señora Mariana, que el CONAFE en Tamaulipas estamos convencidos de que la suma de esfuerzos y conclusión de voluntades en la convergencia de objetivos de los gobiernos federal, estatal, municipal, nos permitirá mejorar las condiciones de nuestros más de 19.500 niños y niñas y mujeres embarazadas, madres de familia y cuidadores. Decirles que el CONAFE Tamaulipas nos sumamos al esfuerzo para mejorar la calidad de la educación, lo que nos permitirá construir el tejido social de las localidades comunitarias del área rural para transformar Tamaulipas, para mover a México, para ser día a día cada vez mejores ciudadanos. ¡Gracias!